Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Bien, estamos de vuelta, son las 5, las 5.25, Joan Las 5.25, no, 22, de la madrugada de este martes Martes 27 de septiembre, vámonos a los diarios Inmediatamente comenzamos con el decano de la prensa nacional Que es el Listín Diario, que dice que el Presidente de la República Estuvo por el Ministerio de Obras Públicas ayer Luego la conferencia de prensa dice que No podemos esperar a que ocurra algo peor Dice México en la ONU sobre Haití Esa es la información principal, en la parte de arriba En la portada del Listín Diario Y en el ámbito de la República Dominicana 20.000 millones, estimación de daños de Fiona A su paso por el país Lo dice el Presidente de la República Del lado derecho está la Vicepresidenta Raquel Peña Y el señor Joel Santos, Ministro de la Presidencia Que estuvo por aquí ayer en horas de la mañana Por el programa hoy mismo Y dio algunas declaraciones sobre las ejecutorias Que está llevando a cabo el gobierno Para lidiar con toda esta situación Que ha dejado a su paso por el país Fiona El libro no va a desaparecer Dice en el desayuno del periódico Listín Diario Lo dice en tanto Carmen Chaparro Lo dice también David Trías Que son parte de los escritores que estuvieron en el desayuno del periódico Listín Diario En el día de ayer Bueno, saludar la iniciativa del ingeniero Luis Molina Checa Del Banco BHD Que es uno de los patrocinadores de este programa Por la iniciativa ayer de donar 60 millones Para paliar desastres De la República Dominicana Con el fenómeno atmosférico que acaba de pasar Así que el Banco BHD Poniéndose presente Al igual debían hacer otros bancos Como el Popular El Reserva ya lo está haciendo hace muchísimo tiempo O sea que la mano amiga del empresariado dominicano No ha estado presente En esta situación que hemos vivido Valió la pena el 4% Dice en enfoque Ariel Jiménez Que es miembro del comité político del PLD Y una de las figuras jóvenes más brillantes del partido de oposición Niña tenía 12 años cuando se embarazó De su novio de 19 años Wow, que tema más impactante Informaciones en el periódico Listín Diario Yohana continúa con el hoy Así es, dice el periódico hoy De este martes Que restaurar al país De los daños de Fiona Costaría unos 20 mil millones El presidente Luis Abinader Así lo informó en el día de ayer Canciller reitera Ante el Consejo de Seguridad Postura de República Dominicana Sobre Haití Nueva vez La República Dominicana Insistió ante el Consejo de Seguridad De la Organización de las Naciones Unidas Sobre la necesidad de mejorar el apoyo internacional En materia de seguridad A la policía haitiana En sus esfuerzos Para combatir los altos niveles de violencia En ese país Es inminente que la ONU Tome medidas para frenar la violencia En Haití El Consejo de Seguridad de la ONU Va a preparar de forma urgente Un paquete de medidas Que probablemente incluirán sanciones Para responder a la grave oleada de violencia Que las bandas armadas Han desencadenado en Haití Hay que volver al extensionismo Para ayudar a medianos y pequeños agricultores Dice Modesto Reyes Doctor en Agricultura Diputados aprueban emergencia Para 12 provincias Afectadas por Fiona Pujols Admite relación amorosa con Nicole Hija del expresidente Fernández Yo le estaba llamando a Johanna ayer Para que usted me confirmara esa información El Banco VHD construirá Y reconstruirá viviendas De dos comunidades Médicos y clínicas Están contra la reducción del copago Pronostican aguaceros En cinco provincias En cinco regiones del país Notifican 155 nuevos contagios de COVID Suben los tacones A los zapatos más cómodos Dos conciertos De Marco Antonio Solís En el país Vida sin violencia Reconoce personalidades Este es el hoy De este martes Vamos a continuar con El Caribe Exactamente El periódico El Caribe Que trae la información Precisamente del gobierno Que repara 50% De las casas Y recuperación Recupera 97% De la electricidad El gobierno trabajando Sobre todo en la zona este De la República Dominicana Trae también detalles De los daños que ha causado Fiona a su paso por nuestro país En otra información Trae lo que está viviendo Haití Haití que es una situación Que cada día se agudiza más Sobre todo en la capital Que es Puerto Príncipe Dice ONU a lista medida Para un caótico Haití Esa es la segunda información De importancia En el periódico El Caribe Los aportes De un De una diáspora Son un pastel Apetecible para los políticos Dice la información Nueve Implicados En el caso De el abusador Hacen acuerdo Además Precios del petróleo Avisan El fin De los subsidios En la República Dominicana VHD Dona 60 millones De pesos Para la recuperación Tras Fiona Eso además Le pone presión A otras empresas Importantes del país Giovanna Para que contribuyan Deben hacerlo De manera natural Estamos hablando De todo el país De la República Dominicana Y afirma Que hay interés Para La Carrera Administrativa En el país Además Planes En el centro histórico De Santiago Se estancan Informaciones En el periódico El Caribe De este día Que es el martes Martes 27 de septiembre Seguimos Giovanna Con El periódico El hoy El día Así es Vamos con el día Dice que Consejo de Seguridad De la ONU Anuncia Prepara medidas Para Haití Estados Unidos Y México Indican que no se puede Esperar Que ocurra Algo peor China plantea Impedir Que lleguen Armas Pérdidas Millonarias Son los Daños Que ha dejado Fiona Dice el gobierno Central Que unos 20 mil millones Se necesitarán Para las Reconstrucciones Don Víctor Méndez Venció la Pobreza Con ingenio Y trabajo Además En la portada Del periódico El día De esta fecha Dice que Los Imputados Nueve Acusados Por el caso De César El abusador Admiten Sus culpas Llega A un acuerdo Con el ministerio Público Para ofrecer Informaciones Investigan Narco Por tiroteo En discoteca Que dejó Un muerto Y dos heridos Parquéate bien Busca mejorar El tránsito Ah caramba Y en vida Y estilo Cacique Enriquillo Se honra Hoy Su afán Libertario Este es el día De este martes 27 de septiembre Vamos con Diario Libre Que dice Que Fiona Dejó daños Que superan Los 20 mil millones De pesos En la República Dominicana El presidente De la República Luis Sabinadera Afirma La falta Por confirmar El alcance De las pérdidas En el sector agrícola Pero Que todo Apunta A que serán Aún mayores Consejo de Seguridad De la ONU Dice Hay que actuar Con Haití Está el canciller Dominicano Roberto Álvarez Que estuvo En representación Del presidente De la República Luis Sabinadera Que no pudo asistir Para quedarse En el país En esta asamblea General de la ONU Que fue Desarrollada La semana pasada Que comenzó La semana pasada Y Estuvo Ausente El presidente Dominicano Por quedarse Resolviendo Situaciones De lo que Dejo Fiona A su paso Por la República Dominicana Anulación De los De 114 auditorías En foco De debate De la Cámara De Cuentas Aerolíneas Escogen O acogen Cambios En el cobro De la tarjeta Estamos hablando De los 10 dólares Y quien será El próximo Con 700 Cuarangulares En Grandes Ligas Después de que Pujols llegara El pasado fin De semana Eso lo dice En interrogación El buen amigo Dionisio Sol de Vila Del periódico El Diario Libre Seguimos Con El Nuevo Diario Así es Dice El Nuevo Diario Que el gobierno Estima daños De Huracán Superan Los 20 mil millones Recibe Donación Internacional Dice Efemérides Patrias Exhibe Un radical Cambio En los últimos Dos años La afirmación Es de Juan Pablo Uribe Colombia Miles de personas Protestan Contra los cambios Del presidente Petro Junta Central Lanza campaña De empadronamiento En el exterior Para que criollos Voten En 2024 Tomy Galán Asegura Que el PRM No gobierna Un día más Después De los comicios De 2024 El VHD Destina 60 millones A programas De ayuda Para pérdidas Del huracán Fiona Consejo de seguridad De la ONU Prepara medidas Por violencia En Haití Podría ocurrir Algo peor Este es La portada Del nuevo diario El editorial De Don Percio Titulado Quitar La distracción Es el titular Del editorial De este día Del nuevo diario Bueno Seguimos con Siete días Siete días Punto con Punto de un Periódico Actualizado Diseñado Estratégicamente Para que usted Se mantenga Orientado Durante todo El día Y sobre todo Bien actualizado Paliza Dice que si las elecciones Fueran hoy El presidente De la república Luis Abinader Ganaría en primera vuelta Joana La NASA estrella Con éxito Una sonda Kamikaze Contra un esteroide Para despiarlo Maestro De escuelas Deberán aprobar Evaluación Sobre desempeño República Dominicana Insiste Ante la ONU Se fortalezca Política O policía En Haití Y ministerio De economía Y planificación Afirma Economía Dominicana Crece 5.5% Informaciones En el periódico Siete días Punto con Punto de o Concluimos Con proceso Punto con Punto de o Así es La portada De proceso Dice que Por la canción A diputados Aprueban Estado de emergencia En 12 provincias La resolución Será conocida El próximo miércoles En el senado De la república Paliza Advierte a la oposición Que debe caminar Más rápido Porque el tiempo Se acorta El petróleo De Texas Baja 2.6 Y cierra A 76.71 dólares El barril Exacto Debemos ir revisando Los precios Del combustible Pero hace rato Ya Sí Está fijado En 193 Pero ya Eso era Cuando el barril Estuvo a ciento y pico Ya está Yo quiero recuperarse Un poquito De los subsidios Que han expedido Caramba El infierno Sigue en Haití Le dan candela Oficina del ministerio De economía Y finanzas Neney Cabrera Agradece apoyo Darán alcalde De congresista De New York Y ha afectado El huracán Fiona Otra vez Adán Cáceres Falla en su intento De que se le varíe La prisión preventiva Impuesta Como coerción Son las principales Informaciones Del periódico Proceso Punto com Punto de Ode Este martes 27 de septiembre 5.35 Minutos Vamos a hacer la pausa Don Edward Para regresar Con más informaciones Vamos a tomar llamadas Así es De nuestros televidentes Y de nuestros Radio oyentes 809-565-1777 Hoy mismo Y para que usted Me confirme también Lo de Pujols Ah si no Ya está confirmado Y la hija del líder Si ya está confirmado No pasa nada Perfecto Todo está bien Regresamos de una vez